Música Estamos ubicados en Casa Hogar Santa Marta, que también es un colegio para niños con problemas de aprendizaje o una discapacidad o rezago educativo. Más que nada, el enfoque sería que los niños tengan alguna discapacidad o algún problema de aprendizaje, porque tenemos aquí los especialistas que pueden ayudar y aportar y trabajar con ellos para que tengan mejor futuro. Presentamos la propuesta para realizar el evento, la aceptaron y a partir de ahí coordinamos todo lo que era la actividad del campo. Creo que es importante que nosotros como compañía, como H&M Closs, destinemos una parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo a apoyar este tipo de causas y de lugares. Que no solamente enfoquemos las energías en la parte del negocio, sino también en esta parte más humana. Quisimos mostrar un poco del giro de nuestra aportación a este. Estuvimos sembrando plantas de calabaza, de tomatillo, de diferentes especies que ellos pueden dar seguimiento. Quizás van a poder ver cómo las semillas se transforman en una planta, cómo la planta se transforma en un fruto. Creo que es un proceso de educación. Al final van a ver que eso es alimento que ellos van a poder usar y consumir aquí en esta escuela, en esta casa hogar. Entonces creo que eso es algo importante, que ellos vayan viendo el desarrollo, el desarrollo de una planta y de dónde viene parte de los alimentos, de la comida que llega a la mesa de cada uno de ellos. A nivel personal, esta experiencia creo que toca fibras muy humanas, cosas que tal vez están ahí y no las ves, que hace falta sentirlas, vivirlas. Y estoy impresionado de poder estar cerca de gente que dedique su tiempo y que dedique su esfuerzo en ayudar a otras personas. Es un ejemplo de poder iniciar un proceso de responsabilidad social, llamaría, ¿no? Entonces estamos con niños que han sido protegidos por un grupo de personas acá, que ellas necesitan del apoyo nuestro como empresas y hay otros apoyos que ellos reciben. Pero eso es un ejemplo de una actividad que podemos mantener, sostener o multiplicar en el futuro con otras casas, con otras escuelas. Yo diría que con otras comunidades, creo que esa es la responsabilidad social que nos merece trabajar como equipo.